¡Ey! ¡Ya! ¡Sí! ¡Dámoslo juntos! ¡Ey! ¡Una curva bien pillada! ¡Uuuh! ¡A ver! ¡No! ¡No te muevas! ¡No! ¡Tú no! ¡Quieto! ¡Tío! ¡Que la estamos armando! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me la sacas! ¡Está tirando un pulmón! ¡Venga con la leche! ¡Saltad el agua humo! ¡Ey! 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 ¡Tú no te muevas! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Cómo te das la vuelta y dice! ¡Ya está! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Volvete! ¡Te levantas! ¡Ey! ¡Va! ¡No ha dado la vuelta! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Va! 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 ¡Saltad la vuelta! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! ¡Derecha! ¿Sabes cuál es tu derecha, bonita? Vale, es cierto. ¡Cuidado! ¡Distinto, no es tu derecha! ¡Distinto, es tu derecha! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Pero si aquí hay remolinos! ¡No, no, no, no! ¡Era vamos! ¡Hala, vamos para atrás! ¡Tú arriba con el derecha! ¡No, no, no, no! ¡Uy, perdón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tú vas a estar bienisimo! ¡Vamos! ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! Gracias por ver el video.